Y el día de ayer, cuando yo hacía mi tarea, ella llega de manera pasivo-agresiva y me dice ¡Me la pelas! ¡Guazmi! Como buen hermano mayor, claramente tenía que corregir esa conducta porque en esta casa no se dicen groserías, por lo que procedí a tomar un cojín y aventarlo sobre su cara por haberme ofendido. ¡Pinche cojinazo que le metí que hasta se le cayó la mandarina que tenía en la mano! Ahí fue cuando me di cuenta que ella se refería a que le pelara la mandarina, pero mira, de vez en cuando un cojinazo no hace daño.